Lamentablemente y a través de un video, Paquita la del Barrio daría a conocer que va a tener que cancelar sus presentaciones. En este video ella se muestra agradecida con el público que quería verla, además asegura que de verdad quería estar compartiendo con ellos. Amigos de Moroleón, déjame que me da mucho gusto saber que me recuerdan que harían que estuviera con ustedes. Pero tristemente Paquita ya no podrá estar con ellos y asegura que su salud no está bien y esto la llevó a cancelar su presentación. Me imagino que pensó que su salud era primordial, tiene que estar en reposo como por dos semanas o tal vez más. Mientras permanecía acostada en la cama Paquita daría a conocer que debido a cómo se encuentra su salud la cantante aseguraría que no le es posible caminar. Realizar esto es difícil en estos momentos para ella. En realidad no puedo caminar muy bien. Obviamente que esto es algo que ella la pone súper triste porque tenía muchos deseos de compartir con su público y más cuando Paquita sabe que ha sido muy fiel con sus seguidores y en cada presentación está presente. Nunca los ha dejado mal. Era mucha tristeza nuestra, tristeza sea al que nunca les estallaron. Pero Paquita a sus seguidores les aseguraría que solamente será por esta vez que no habrá presentación. Pero esta vez es algo que de verdad se le sale de sus manos. Además no es cualquier cosa por la que cancela su presentación, sino es por su salud. Así que esto sí es de mucha importancia. Por esta disculpa me he pedido mil disculpas de verdad. Paquita le pediría mil disculpas a la empresa me imagino a la que la contrataría y pues a sus seguidores, a todos y espera que la puedan entender en estos momentos tan difíciles ya que la situación sí pasaría un poco a mayores. A todo el público de Moroleón, mil disculpas. Ya casi finalizando el video, Paquita solo espera que Dios la ayude a sobrellevar este gran proceso que trata nada más y nada menos que de su salud y que pueda salir muy bien de allí. Y de verdad para una próxima presentación sí estará con todos sus seguidores. Espero a Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes. Estos motivos fueron los que llevaron a Paquita a cancelar varias presentaciones en Moroleón. Hace algunos días atrás la cantante tuvo que pasar por un tratamiento y por este motivo explicó que no podrá presentarse en las actividades que tenía programadas. Además serían sus médicos los que le recomendaron tomar reposo absoluto. Como vimos Paquita quiso informar a todos que no se encontraba bien a través de su red social y que esperaba que sus fanáticos comprendieran la situación. Y bueno, como sabemos pasó por un tratamiento pero no dio tantos detalles. Sin embargo, con este video llamó mucho la atención de sus seguidores. Además se pudo notar la preocupación que tuvieron por la salud de Paquita. La cantante de verdad que se vio muy triste y afectada por cancelar sus conciertos, pues en más de una ocasión aprovechó para pedir una disculpa a las personas que habían adquirido sus boletos. De verdad que muchos son los que se han preocupado por la salud de Paquita, la del barrio. Aunque algunos afirmaron que se ve físicamente muy mal y deteriorada, mientras que otros aprovecharon su publicación pues para escribirle mensajes de cariño y decirle que su salud es lo primero y que esperan que de verdad se pueda recuperar muy pronto. Esperamos que pronto Paquita pueda mejorar y como ella dice quedar completamente bien y que pueda alegrar a todos sus seguidores nuevamente en cada concierto. Si te gustó nuestro video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Clause Up. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.